Estás escuchando BJ Nicolás de Pelipo. ¡Está Remy! Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tus amigos se quedaron grabados en mi mente. Dime si esta puerta pa' mí esta noche. Yo quiero quitar que ese patisito oye. Dime si esta puerta pa' mí esta noche. Yo lo quiero darte. Ponte encima de mi bellaquita. No calles lo que sea desiguita. Que los vecinos se enferen. Y si llegan los valles que esperen. Que sepas quién es tu hombre. Que los vecinos se prendan mi nombre. Ponte encima de mi bellaquita. No calles lo que sea desiguita. Que los vecinos se entrenen. Ponte encima de mi bellaquita. No calles lo que sea desiguita. Que los vecinos se entrenen. Y si llegan los valles que esperen. Que se cumplen los valles que los vecinos se encuentran mi nombre. Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc. Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Parece que está borracha. Me gusta como moque se acacha. Vacila bebe y fuma pata bajo se acacha. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que andemos gastando tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Pa' que me lo mastique, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Que nadie me prenda la luz. Sigan trayendo botellas. Nadie baje la actitud. Mira esa nalga como así. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Pa' ese que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Dita ahí que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que ando gastando tique, 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 tique Pa' que me lamas tique, 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 tique Bueno Puedes amarrłębla, ahora sé mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire Que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la veis, bailando nera favorita Si la veis, como suelta la cinturita Si la veis, aquí no entramo el sentimiento A mí no me quieres Fuego, modélame ese pantalón caliente Ustedes de estos no te hagan la loca Aviso de tsunami, está el pendiente Del mes conmigo te lleva a la voz Hay negrino cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Soy Ferrari, quiero ver a la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los arenos Nunca le bajamos a la movida Tenemos siempre que estreno Fuego, no me tienes el power Báilamos tu flow, una becana con un browser Y sigue, come este paso Tenga abatado, muévelo, tía Dale un latidazo Sabe, hace como venus ya sabe Dime, dime como lo quieres Sabe, ajá Tu pediste más, no es más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento, cante a una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento Si la ves, bailando eres la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami no requiere fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la boca Aviso de tsunami, te pendiente Desde más conmigo te llega la hora Tienes cara de baby pero tú eres tranquila Me gusta como que mueve, me gusta que aguacila Oye lobo te vigila, pero te andas con tu fila No te parecen trenes y no tenías haciendo fila No tiene más, no más, no más, no más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está en la banota Acá tendencia tiene que brillado ¿Por qué me lo beso cuando te lo doy? Sabe, hace como que tú ya sabes Dime, dime como lo quieres Sabe, tú pediste más, déjame más, dímelo Tú eres atrevida, ahora sé mucho pero no tienes salida Ahora, ahora, ahora Se está del fino, en la copa te vino No es nadie del vino Día, llega el lugar que fue la primera vez Nos vimos de si fue su punto débil Verso que yo era divino En la cama somos uno, en la calle no nos dividimos Ojalá, solo un típico es lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en mi forte Venga, a nadie le explico las cosas que suceden Ella va por encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo, me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy atento pa' que se pongan en el show Pensan, que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos, pues no hay testigos Oh, na-na-na Uh, aquí se vive, vive y gale perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor, finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis alas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete Sé mentir, sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal Sé quién es el yo y habla por mí Pero no puedes evitarlo Me siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo, vete No te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me voy a dejar el novio Que tú tenes y le presto no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y a medio de indirectas te alentaste La situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que no lo amas bien Y una carita en la comida Primero no vas a de comer Si te ves no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que no quiero hacer bien Tú le cargas a la comida Pero él no te sabe comer Si te vas no vas a volver Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah Yo te Eh, 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 eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, eh No te preocupes Por nosotros dos Nuestra puerta ya está muerta Eh, eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Eh, 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 eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, eh No te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tuza Que porque un hombre le paga un mar Está dura y abusa Se cansó de ser buena Saber es ella quien los usa Que porque un hombre le paga un mar No, no, no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le pones la canción Era una depresión Llorando no comienza a llamar De verdad debemos ser Será porque cuando la estoy Dijiendo que otra se puede mal Pero dice que otra es dichmanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo Pisa Lilo I wasn't in the clubs I was on my J-O I'm sorry I let you at every day, yo So don't tell your guys When I see a bae, yo This is a new day I'm in a new place Gettin' some new days Tittin' on a new face Cause you know on the beat This bitch you ever really met We switchin' for a penalty Bitch and you ain't mean it yet Yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Que era una depresión Llorando otro comienza a llamar De verdad debo en buzón Será porque cuando otra está Viviendo que otra se puede matar Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita A que yo la viera Y me dice que si le recuerdo Si mola te queda Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Hey, 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 hey Qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Hey, qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro pa' que el que se enamora pierde Entonces pide estar acá solo para verme Me tiene la nariz de lejos Sube el albao pa' poder meterle Con un blablabla pa' que yo me acuerde A mí todos los días son viernes Me tiene la nariz de lejos Sube el albao pa' poder meterle Con un blablabla pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Hey, qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Hey, qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Salgo tú a mí esa noche que daño mi mente Quédé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldades Tu nombre no lo recuerda Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Hey, qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Hey, qué pena Tú no me lo pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Estoy a las chinguitas tú eres la más buena Estás escuchando DJ Nicolás de Filipo Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, que empezamos bien borracho Te sabe que todavía olvidaba, que no puse pa' con la cancha Me cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, que empezamos bien borracho Te sabe que todavía olvidaba, que hasta cuando creí, que por como nadie odie estoy de ahí Y como despidí me salí de la vía Y como un perteco no sabía lo que hacía Cali superé, con cali superé Hasta me aprendí toda la balada de ningún Despidé contra hasta tres En la pata así oscura de caer en mi huevo, baby Dicen que por nuevo a la tonta me salió caro Solo quiteo a la liga y tal Y como aquí de la bella quina en el carro Y aquí de la bella quina en el carro Y aquí de la bella quina en el carro Y aquí de la bella quina en el carro Y aquí de la bella quina en el carro Y aquí de la bella quina en el carro Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho No sabas que esta bella tiza Que lo pusieron las cosas Ehh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Hey, hey, que hace tiempo no venía a mi cabeza Quiero llamar a pedir cerveza y vine a cortarte cuando tú me besas Tengo los cuerpos encima de la mesa y en el carro, en la playa, en el motel En caso de tu pai, tengo yo que iba a ver A veces tú tomas y me llegó a coger Contrando mojajitas, sudándote en él Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te voy con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gusta poner Y me acordé de ti, tú me hiciste barris Y tú a vos que me fui, ay, yo mismo me río de mí Ya que te vio a ti, ya Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Con esa voz bien borrachos Yo es que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 para darte cuenta Lo difícil que ha sido tenerte lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Quedan viejas chetando de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora es que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Y yo pensaba al lugar me aturó Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie te acreditó, esto era épico Baby qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente que te ha hablado, qué te ha hablado Baby qué ha pasado, qué ha pasado Están viendo crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me toca aprender a vivir con el frío Si vamos como vemos falta poquita para los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil pero hay que seguir Porque nada es para siempre They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and bless them both in my You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, 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 you'll stop Ooh, you make me, make me, make me wanna try And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh You never see anybody do the things you do before They say, move on me, move on me, move on me, hey, hey And when you're done, I make you lose it all right, hey Let's go Macu, no se limita a la hora de romper su boom boom Con curva más caliente que su right true Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Ahora bájame ese cuerpo, maestro de whistro Sube ese temperamento, dame el movimiento, lento, lento, lento ya Rompé, 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 ese cuerpo llalo Rompé, 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 benguillalo Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Y me llalo Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go No me dejas descaer Pero ella me levantó Llama de poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejas caer, pero ella me levantó Llama de poca mujer, pero ella me levantó Mujeres, están bien activadas Cuando siente el boom de este perreo intenso Tú dame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom de este perreo intenso Tú dame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo Mi combo se giro el vampiro con el más suelto y joda No hay vez Estos ambultos que a toritas me las llevo Cuando siente el boom de este perreo intenso Tú dame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó El boom de este perreo intenso Tú dame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Y te asombra esta toa yo me la llevo Pa' mí al fin, dueño, te te juego Matándola lío ahora con el más nuevo Suelta, suelta Me dicen que usted no rompe un plato Pero tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palo Un caco, un sato Déjala caer Yo la voy a caer Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando campajón, voy a tener que repetir porque a todita le he dado. A todas las puertas huye y ponmele candado, que este party no se acaba hasta que el chelo te he vaciado. Vamos a volar Esto está bueno Bailamos pa' reggaeton Bailamos pa' reggaeton Bailamos pa' reggaeton El DJ comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Poneme a bailar 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 Vamos, 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 vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Chúpate esta! Pique, 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 p Dímelo sacudo y dice El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven Tóma mi mano Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo ¡Está Remix!